Cabra, cadabra, patas de cabra, ojos de sapo, alca cerrada. Había una bruja loca en la calle pendito, no sabe hacer brujería porque ya se le olvidó. Que sí, que no, que todo se le olvidó, que sí, que no, que todo se le olvidó. Anoche salió la bruja y al páramo trepó, trató de salir volando pero al valle se cayó. Que sí, que no, la escoba se le olvidó, que sí, que no, la escoba se le olvidó. La gente se divertía en la calle penditos, la bruja se puso brava y en maíz los convirtió. Que sí, que no, pero no le resultó. Que sí, que no, la magia se le olvidó. Había una bruja loca en la calle penditos, no sabe hacer brujería porque ya se le olvidó. Que sí, que no, que todo se le olvidó. Que sí, que no, que todo se le olvidó. Anoche salió la bruja y al páramo trepó, trató de salir volando pero al valle se cayó. Que sí, que no, la escoba se le olvidó. Que sí, que no, la escoba se le olvidó. La gente se divertía en la calle penditos, la bruja se puso brava y en maíz los convirtió. Que sí, que no, pero no le resultó. Que sí, que no, la magia se le olvidó. Que sí, que no, la magia se le olvidó. Había una bruja loca en la calle penditos, no sabe hacer brujería porque ya se le olvidó. Que sí, que no, que todo se le olvidó. Que sí, que no, que todo se le olvidó. Anoche salió la bruja y al páramo trepó, trató de salir volando pero al valle se cayó. Que sí, que no, que todo se le olvidó. Que sí, que no, la escoba se le olvidó. Que sí, que no, la escoba se le olvidó. Que sí, que no, la escoba se le olvidó.